Lo que tú siempre te destacaste, aparte de ser una tremenda competidora, era por tus bailes. ¿Quieres ver algún extracto, algún resumen, un recopilando los mejores momentos de tu danza? Por favor, ahora, ahora. Vamos a ver entonces, Valentina Rondos de Leita con todos sus bailes en Calle 7. Oye, vale. Mira, 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 ¿cuál es tu respuesta? Está muy grande ahí. Los bailarines son iguales. Están como de película. Ahí estaba más Chicago, era eso, según me informan. Oye, Valentina. No tenía boca. No tenía boca. Pero era esta, Valentina. Se va a chicar, ya va a quedar así. ¡Qué belleza! ¿Te gustó el hecho de que en Calle 7 hayas podido siempre bailar, mostrar tu arte? Ese baile no me gustó. ¿Saben por qué? Porque me lo cortaron. Son lo peor. El director me lo cortó. ¿Me cortó? Me acuerdo perfectamente ese baile, no me dejaron terminar. ¿Por qué? ¿Por qué el rating? No, no sé. Mira, mira, mira. Ahí se ve siempre linda la baile. No tienen competencia, eso quiero ver. Mañana puede ser, ¿no? Mira, mira, ahí tenemos otro formato distinto. Y las coreografías te las aprende como en un minuto impresionante. Es que soy muy vida. Ay, mira, está chaciendo. Ay, ya pito. Y a Felipe yo estaba en esa época. Fueron los mejores momentos en serio de Calle 7. Ahí estábamos bailando un musical de la máscara. Fueron la época del verano. Estábamos afuera, así que lo basábamos súper bien. Ahí está y tu con el pelo largo. Mira el chacón que hay atrás. Mira, ahí están los muchachos. Uy, uy, uy. Cuidado ahí. Esto ya con motivo Rapa Nube, motivo Pacuense. Le mandamos un saludo a toda la isla que nos ven harto. Me dijeron el otro día de allá. Le mandamos un beso gigante. Mira el P cuando era bailarín. Y ahora se cree porque es animador. F. Ese fue un baile Pacuense. Mira, mira, qué lindo esto. Estamos viendo los mejores momentos de baile de Valerrol. Valentina está más linda que nunca. Que destacó como siempre. No solamente en la competencia, sino también en todo lo referido a la danza. Y nos ha entregado todos estos musicales. En Calle 7 ahí estábamos en el patio de las comunicaciones. Es espectacular como siempre. ¿Y acá? A mí estaba computiendo en baile hip hop con Pancho Barrena. Obviamente ganó. Mira, mira. Con Pancho Barrena. Pancho se mueve en Asia. Ahí está Valentina Rota, espectacular. Mira, 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 mira. Estos son los pasos complicados. Cuidado. Es el paso que la Valerrol no ha hecho nunca. Con su pareja. Es una grande Valentina. Ojalá lo repatiremos. Estaba hablando samba ahí. Tengo menos fotos que van a poner en el portal. ¿Se acordás de la vez que te caíste a la piscina? ¿Qué tal? Mira, mira. Ahí está todo el concepto de la samba. Para afuera. Para afuera. Música maestro. Comienza el desafío samba. Valentina Rota y Pancho Barrena. Para afuera la casa aquí. Danza Barrena. Rony, ¿qué es lo que piensas tú de la samba, de la performance de Valentina? Son ritmos que nos podemos... Nos llevan muy bien en realidad. Yo manejo muy bien esos ritmos y Valentina es una maestra en esas ligas. Ando muy bien en la samba que nos grabó y que es un movimiento. ¿Es verdad que tú le enseñaste a la bala a bailar?